Bienvenidos a todos gente a este nuevo vídeo en mi canal, soy CryptoDrake y en esta ocasión estrenamos sección, os traigo una sección completamente nueva llamada Naughty Drake donde os trataré de traer diferentes noticias cada semana del mundo de los juegos NFT ya que es imposible tocar todos los temas en los diferentes vídeos, antes que nada te recuerdo que te suscribas aquí abajo si te gustan este tipo de vídeos, me sigas en Twitter como CryptoDrake donde realizamos sorteos como este con los chicos de Live Games entre 50 y 200 dólares que os dejo en la primera línea de la descripción y además también te la dejaré en la descripción mi sección de juegos joyas AAA que serán los juegos que tendremos en un año, en dos, en tres y que tienen desarrollo detrás, hay juegos gratuitos y grandes equipos pero vamos a comenzar con esta sección que espero que os guste, seguro que la habéis visto en más canales y la verdad que me parecía interesante traerla, así que poco más, ¡arrancamos! En primer lugar vamos a echar un ojo a la pre-alpha, el gameplay que ha sacado Big Time que la verdad luce bestial, recordad que le hemos comentado en el canal es un juego AAA que se basará en el uso de cosméticos para su economía permitiendo que exista una economía estable tiene trabajadores que han trabajado en Fortnite, que han trabajado en juegos AAA que la verdad tiene un equipo y un potencial detrás muy grande llevan varios años de desarrollo y es un juego que solo tenéis que echar un ojo a su jugabilidad mirad las animaciones, mirad el colorido, mirad el diseño de los mapas y hay muchas personas pensando que es el futuro de los juegos NFT que va a venir, digamos, a sorprender y a sustituir a juegos como Axie o muchos otros como el auténtico líder de los juegos NFT siendo un juego NFT top RPG que podremos ir luchando además también han anunciado su venta de tierras o digamos espacios del tiempo donde podremos hacernos con ellos a diferentes precios que han sacado en su medium desde los 1.035 dólares hasta los 14.000 dólares el mismo día que estéis viendo este vídeo lanzan este tipo de venta en el que venderán solo una parte de ellas algunas digamos más exclusivas vamos a hablar también de Cat Island recordad que es un juego que hemos traído al canal que lleva varios meses y que la verdad luce muy bien y creo que puede aportar grandes cosas y aunque ahora estemos en un momento de declive y los desarrolladores hayan trabajado poco a poco sin hacer mucho ruido ya que no han dado muchas novedades hicieron la venta de sus cañas, la venta de sus gatos y la venta de sus botes hace poco y prepararon la venta de su token estuvimos comentando al canal que podríamos hacer varias X pero desafortunadamente como ahora mismo la desconfianza es tan grande los juegos NFT ha sido digamos un fiasco esta venta del token y han tenido que cancelar la IDOT de Pink Sale y van a devolver el BNB de este token ya que se recaudaron alrededor de unos 109 BNBs de 750 y nos dicen que seguirán trabajando en el juego una auténtica pena según como luce Cat Island veremos como avanza uno de los temas de esta semana que no podemos dejar pasar por alto es Cryptomite Reborn que ha vuelto el token Crux ha estallado completamente ha subido un montón su valor en primer lugar ha llegado el staking de naves que teníamos en Cryptomines que va a ser las naves que teníamos en Cryptomines Legacy que pagando cierta cantidad de colateral en los nuevos tokens vamos a poder recibir recompensas además han sacado una nueva web nos han dicho digamos que se van a repartir estos 500.000 Crux entre los diferentes holders de las naves y aquí vemos su nueva web que van a sacar bastantes cosas recordad que ya sacaron su trailer recordad que tenemos el juego antiguo que es Legacy los diferentes minijuegos y muchas cosas que están por arrancar y la verdad que el juego no para de subir muchas personas confían en él veremos si en el momento de desconfianza en el que estamos puede subir o no pero Cryptomines está de vuelta en cuanto a Plan vs Andead Plan vs Andead ha sacado su versión del Farm 3.2 donde llega la venta de lans que ya teníamos donde llega la estacionalidad de estas lans ya que se han vendido lans de verano de invierno, de primavera, etc. y aquí tenemos un nuevo minijuego de minería donde podemos conseguir diferentes cosas pero con mecánicas completamente diferentes como este marquitillo y este pico y luego tenemos el sistema de crafteo donde podremos ir combinando las diferentes cosas que hemos conseguido a lo largo de estos meses para intentar conseguir objetos mejores que el día de mañana podamos sacarles cierta rentabilidad o venderlos este crafteo se divide en Fórmula Crafting y Sintesis Crafting además también nos hablan de otras cosas como el intercambio de LEPVU que ha bajado de 1139 a 999 lo que la verdad está bastante bien y están trayendo bastantes novedades de cara a que salga el Farm 3.3 que ya nos avisaron que se retrasa y nos llegará alrededor de mediados de abril en cuanto a Mousehound recordad que ya hemos traído un vídeo sobre él en el canal os traeré alguno más en el futuro y es que ya tenemos la versión alfa lista han estado realizando diferentes directos recordad que es un juego con mucho potencial y ahora sale el Local Load que es el modo PvE pero el día de mañana también saldrá el juego como tal ya que este juego salió en 2018 le llevaron a la Dreamhack y era un proyecto piloto que la verdad luce muy bien llevan desde 2018 trabajando en él aquí podéis ver su equipo y ya tenemos la versión alfa de este PvE para que podamos probarla podamos jugar podamos ver qué tal funciona os traeré un vídeo en el futuro y veremos qué rentabilidad dan estos ratones aunque a día de hoy no se podrá sacar recompensas y también va a haber una venta en Binance de estos NFTs os recomiendo seguirles ya que mirad la cantidad de seguidores que tienen y la verdad que es un proyecto bastante serio y creo que os puede interesar vamos a hablar de Monopolio recordad que Monopolio estaba en boca de muchos hemos traído varios vídeos había disconformidad en la comunidad pero ellos siguen trabajando aquí vemos que han hecho varios cambios y es que han aumentado más o menos al triple lo que producen los negocios que se compren a partir de ahora queriendo promover la subida del token han bajado bastante el ROI para estos nuevos negocios y lo que quieren buscar es reinversión nuevos jugadores poder llegar al casino y dar un poco un balón de aire para que el juego sobreviva además ahora ya no se pueden pagar los seguros y las tasas con el Stellar pendiente pero a cambio puedes digamos mintear diferentes negocios con este Stellar pendiente de cara a darle una funcionalidad al token a que las personas reinviertan consigan nuevos negocios y el token pueda subir o al menos mantenerse en los claims hasta que llegue el casino para poder darle mantenibilidad al juego además se eliminará el floor price de las lands así que estas medidas ya están a día de hoy disponibles y me parece bastante interesante comentarlo en breve seguro se vienen novedades del casino y su lanzamiento así que estad muy atentos en cuanto a Axie Infinity vamos a comentar uno de los juegos digamos que más fama tiene o que ha sido el precursor de los juegos NFT y es que no paran de sacar diferentes cosas respecto a la nueva temporada muchas personas dicen que se ha confirmado que esta nueva temporada no va a ser aún con las batallas Origin pero no paran de darnos novedades sobre estas aquí podemos ver que no paran de sacarnos las diferentes partes las cartas que tengamos por ejemplo de reptil acuáticas y demás para cada una de las partes los cuernos, la cola, etc. así que os recomiendo echarle un ojo a su Twitter y demás ya que va a haber un cambio completo en el sistema de batallas como van a funcionar buscando que el juego pueda resurgir y vuelva a dar grandes rentabilidades o al menos su token suba ante la salida de este nuevo sistema de batallas y de la venta futura de lands también vamos a hablar de EnFoodCars y por qué porque ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo ya han sacado su hilo que digamos que podremos conseguir su token a un precio más rebajado recordad que os traje un vídeo hace muchísimo de EnFoodCars que es un proyecto de cartas NFT basadas en futbolistas y que la verdad luce bastante bien llevan varios meses trabajando y en breves va a arrancar la temporada como podemos ver por aquí y tenéis que apuntaros para poder jugar esta primera temporada a los que tengáis NFTs han tardado en sacar esta primera versión pero la verdad que el juego luce brutal y ahora mismo en Unicrip podéis adquirir el token donde podéis ver que se han recaudado de momento 37 BNBs de los 800 estamos en un momento complicado muchas personas no están confiando y es un poco difícil llegar a llenar todas estas preventas como estamos viendo en diferentes de los juegos para concluir tenemos Vulcano os he traído esta semana un vídeo sobre él ya que han traído diferentes novedades han renovado diferentes cosas de la web han puesto audios de historia ha también colocado una pestaña del equipo donde podemos ver la información de los diferentes representantes del proyecto están cumpliendo su roadmap y van a vender su token su token ya está al llegar a finales la última semana de este mes vais a poder haceros con su token y además están preparando también la auditoría con Certi que ya está en proceso el juego luce muy bien además podemos poner en Staking nuestros personajes y ganar BUSD lo que la verdad está muy bien ya que estamos acostumbrados a recibir las recompensas en los token nativo del juego os recomiendo pasaros por su Twitter donde además podéis haceros con una plaza para poder comprar en esta traído a un precio más barato aquí tenéis las fechas aquí tenéis la información pasaros por sus redes sociales y esta venta será la última semana de marzo así que toca estar muy atento respecto a todo esto poco más por aquí gente espero que os haya gustado esta nueva sección del canal os traeré diferentes Naughty Drakes no quiero colocar un día de la semana para subirlos porque habrá semanas en las que haya novedades de Plan vs. Ande de CryptoMinds que sean imperdibles por lo que sea que este día no pueda subir un vídeo etcétera así que más o menos de manera semanal o cuando haya bastantes noticias para comentar os traeré un vídeo resumen de los proyectos que más están sonando de los que más están hablando con todas sus novedades y además os voy a dejar en la primera línea de descripción este sorteo de entre 50 y 200 dólares en BUSD y además también os dejaré mi sección de joyas AAA donde podréis conocer diferentes juegos que van a ser el futuro de los juegos NFT que llevan años o meses de desarrollo y que la verdad luce en bestial recordad suscribiros aquí abajo activad la campanita sobre todo dejadme vuestra opinión de esta sección y poco más gente nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete!